Ya viene Noticias en Milodón TV Nuestros locales de Baquedano 363 y O'Higgins 599 Cumplimos con todos los protocolos sanitarios para cuidar la salud de nuestros clientes Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica Exquisitos menús todos los días Y si le faltó algo más, contamos con abarrotes, productos congelados, lácteos y mucho más Recuerde que puede utilizar nuestros servicios del eBay Más 56 9 39 40 52 92 Carnes Natales, Mercado Patagónico Condominio Natales de Inmobiliaria Epco, OM Corp Ubicado en Avenida Costalera Pedro Montt, esquina Yungay Es un proyecto habitacional, turístico y con identidad local Que busca rescatar la historia de Puerto Natales Ofrece grandes comodidades y espacios en un entorno único y en un ambiente acogedor Sus edificios de solo 4 pisos, más mansarda, tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios De 35 a 89 metros cuadrados Cocinas equipadas Calefacción central Ventanas de termopanel Parrillas a gas en las terrazas según modelo de departamento Ascensor, piscina cubierta y climatizada Sala multiuso Quincho y estacionamientos Cotiza online en www.condominionatales.cl Coescríbenos al correo marcelamiranda.propiedadesarecheta.cl O solicita asesoría al teléfono Más 56 9 93 25 38 01 O al Más 56 9 83 83 15 67 Consulte su modalidad de pago del pie con tarjeta de crédito Condominio Natales de Inmobiliaria Epco, OM Corp Construye Epco y vende Arecheta Propiedades Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 16 55 Ramírez 524 Y su nuevo local de Bulmes Esquina Ricardo Kruger Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo y capón Costa, lomorizo y vetado Costillas, cazuela, oso buco En roticería, pollos y gallinas Chorizos regionales Longaniza y costillera ahumado y anquihue Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados Y al vacío de nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 16 55 Ramírez 524 Y su nuevo local de Bulmes Esquina Ricardo Kruger Atención, ofertas en Superfruit Cerveza importada Choffer Hoffer 1.090 pesos Alimento para mascota Cachupin 15 kilos 10.500 pesos Comfort Elite Ultra 1.990 pesos Nescafé Tradición 3.990 pesos Telicton Las 100 bolsitas 2.990 Fideos en remo y salsa Salchetti 1.990 pesos 1.990 pesos Detergente Magimatic De un kilo 820 pesos Pack de pomarola 6 unidades 2.680 pesos Toallitas Huggies 880 pesos Jabón hipoalergénico Giselle 3 unidades Por 1.490 pesos Teclub 2.290 pesos Lomitos de atún Al agua y aceite 990 pesos Tuco de carne 890 pesos Superfruit 100% natalinos Salón de uñas Isabela Nails Ubicado en Teniente Serrano 397 Te invita a conocer Su tienda renovada Donde podrás encontrar Gran variedad De tratamientos capilares Para reparar Nutrir Matizar Y mucho más También contamos Con productos Para el cuidado De nuestra piel Y accesorios Con todo medio de pago Horario de atención De lunes a sábado De 15 a 20 horas Y los domingos De 17 a 19 horas Visítanos en Teniente Serrano 397 Puerto Natales Y tú ¿Qué esperas Para sentirte Aún más bella? Salón y tienda Isabela Nails Supermix Siempre pensando En los natalinos Porque contamos Con todos los protocolos Sanitarios Para entregar Mayor seguridad A nuestros clientes Hemos dispuesto De una nueva sección De roticería Con productos envasados De diversas marcas En nuestro amplio local Podrá encontrar Todo lo que usted necesita Sección hogar Y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras De temporada Aprovechen nuestras ofertas Y promociones Todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina De tradición familiar Al servicio de la comunidad Contamos con una amplia Experiencia y dedicación Modernas carrozas Fúnebres Para el servicio Que usted requiere En momentos tan difíciles Como empresa Realizamos el asesoramiento En toda la tramitación En la instancia dolorosa De perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa Por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia De Puerto Natales Con más de 30 años De servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Servicio Cahuesca Sanidad ambiental Y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia En servicios de Desinfección Sanitización Deserratización Y desinsectación Para el sector público Privado Y domiciliario Contamos con personal capacitado Y equipos de primera generación Como nebulizadores ULV Bombas de espalda De pulso Y combustión Tratamientos térmicos Para sanitización Y desinsectación De las principales plagas urbanas Como tijeretas Arañas Roedores Cucarachas Y chinchas A través de vapor De alta temperatura Muy pronto Incorporaremos tratamientos Con ozono Y UV Servicios Cahuesca Somos profesionales A su servicio Llámenos y solicite Su visita en forma gratuita A los números Más 56 9 94 80 64 16 Y más 56 9 35 57 96 68 O escríbanos a Servicios Cahuesca Arroba Yahoo Punto com A continuación Noticias en Milodón TV Con el auspicio de carnes natales Superfruit Carnicería Don Carlos Servicio Cahuesca Salón y tienda Isabela Nails Condominio natales Supermix Presentamos Milodón TV Noticias Milodón Comunicaciones Milodón Comunicaciones Presenta todo el acontecer local Regional Nacional e internacional En un solo lugar Con una mirada más objetiva y veraz El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones Presenta Milodón TV Noticias Milodón TV Noticias Milodón TV Noticias Milodón TV Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las informaciones en este 14 de octubre. No antes, por supuesto, sin no entregar un afectuoso saludo, cariñoso saludo, por supuesto, desde Milodón Comunicaciones Para nuestros amigos integrantes del SAMU Hoy día cumpliendo 18 años en Puerto Natales Quienes son, literalmente, la primera línea en esta difícil etapa de que está viviendo hoy día el mundo, la pandemia, a eso nos referimos principalmente Por supuesto, también vamos a invitarlos a seguir nuestra sintonía el día de hoy Reiteramos el saludo para nuestros amigos del SAMU Y siga a través de las redes del fanpage de Milodón FM Puerto Natales Junto a Radio Recuerdos 94.3 Radio Milodón en Puerto Natales 101.9 En Porvenir y en Punta Arena Va a encontrar a Radio Milodón en la 97.3 Y por supuesto a través del canal 46 de TV Red acá en Puerto Natales Antes de dar inicio a las noticias Vamos a ir con los titulares para el día de hoy Estos son los titulares en Milodón TV Noticias Incendio afectó bodega de Salfa en sector del loteo centenario En sesión municipal, concejales expusieron más inquietudes en torno a la gestión municipal del alcalde Diez nuevos casos de COVID-19 fueron notificados en Puerto Natales según el reporte regional Vamos de inmediato con las informaciones Una de las noticias que ocurrió cercana a las 23 horas del día de ayer Dice relación con este siniestro que recordemos el llamado de emergencia Por un incendio en la bodega de Salfa Recordemos que esto está ubicado en el loteo centenario Mayor información la vamos a entregar para usted con el móvil de Milodón Comunicaciones La cámara de Marcos Castro quien estuvo en el lugar Los detalles a continuación en la nota preparada para ustedes La unidad móvil de Marcos Castro Restovich Ayer martes 13 de octubre Pasadas las 23 horas Acudió a un incendio que afectaba la bodega de Salfa Ubicada en calle Alfredo Lorca Como les comentaba entonces estamos aquí en este sector En la calle Alfredo Lorca Al final de Alfredo Lorca En donde hay un terreno Donde se están construyendo algunas Por lo menos veo un par de construcciones Y hay mucho material de construcción en el lugar En este momento se está viendo afectada la bodega De este recinto Que al parecer Estaba almacenado todo este material Como les comentaba de construcción Dos unidades del cuerpo bombero Acudieron al lugar Están trabajando en estos momentos En tratar de extinguir este incendio Bomberos Está en estos momentos Se ve a simple vista Ojo a simple vista Es lo que yo percibo desde aquí Que es este sector Justo la entrada de la bodega No así la bodega completa Es lo que podemos apreciar desde aquí No podemos acercarnos más Producto de los protocolos Que tiene el personal de bomberos No sé si se logran ubicar Donde estoy Acá hay una Hay harto material aquí de construcción Aquí en este sector Y es en esta bodega Precisamente donde se está viendo afectado Por el fuego Situación que Aparentemente ya la tendría controlada Bomberos por lo menos Lo que podemos apreciar desde acá Disponible BF2 R2 Interado BF2 R2 Disponible en fuerza el segundo Y vamos como sigue trabajando Personal de bomberos En la extinción de este incendio Que está aquí en proceso Aquí en calle Alfredo Lorca Dos unidades están en este momento trabajando Podemos apreciar más de 20 voluntarios Que fuimos encontrando Incluso en la ruta Les puedo comentar Veníamos Bajando La calle Carlos Ibañez Alcanzamos a A encontrar a dos voluntarios Que venían corriendo La calle Para venir a esta emergencia Alcanzamos a A recogerlos Y traerlos también al lugar De este incendio ¿Dónde es esto? Dice Esto es En la calle Alfredo Lorca Al final Al final de Alfredo Lorca Estaba escuchando ahí La comunicación del cuerpo bombero Es donde están construyendo Las casas nuevas Exactamente Aquí hay una construcción Hay algunas viviendas Que están aquí construyendo En este lugar Ahí lo pueden ver Y justo enfrente de esto Están las bodegas El comandante de bomberos Última Esperanza Sergio Ramírez Se refirió a la situación Hola Buenas noches Sí, bueno Fuimos despachados Por nuestra central de alarmas Aquí Al final de la calle Tiro de Oparo Donde se está Levantando una construcción Una población Donde se estaba produciendo Un incendio Al interior de una bodega Que precisamente Lo que se quemó Fue un contáiner Que estaba al interior De dicha bodega Afortunadamente Logramos Controlar la propagación De fuego Evitando que se Digamos Se disipe más Hacia el interior Y pudimos evitar Que se quemen Materiales de construcción Que había En elementos de seguridad Y al final De la bodega De la construcción Teníamos también Una propia de combustible Así que se hizo Un trabajo efectivo Se logró Confinar El avance Del fuego Y en este momento La situación está controlada Estamos haciendo ya Levantamientos Del material Que utilizamos En la extensión De fuego Nos entrevistamos ya Con personal De Salfa Y mañana En horas de la mañana Vamos a concurrir A hacer el levantamiento De pizel Para ver si se puede Determinar la causa El guardia Habría alertado A vecinos Para llamar Al cuerpo De bomberos No Desconozco Quien habría sido La persona Que llamaba A sentir Al armas Me imagino Que tiene que haber sido La persona Que vio en primera instancia Que se estaba Produciendo Del fuego Que era un guardia Que según las personas Que estaban a cargo Manifestaron Que mantenían Un guardia de seguridad Al interior Pero desconozco Fiacientemente Que fue la persona Que llamó Al cuerpo de bomberos Para responder Algunas dudas De la gente Que se estaba Contactando con nosotros Vuelvo a sus palabras Anteriores Sobre los materiales Y herramientas Que estaban al interior ¿No se vieron afectadas? No Solamente Se vio afectado Un container Que según Van afectadas Las personas Era utilizado Como oficina Solamente el material Puso a encontrar Incluidos Containers Se vio afectado Un 100% Pero el resto De material De la bodega Afortunadamente No sufrió Un daño Hubo una pared Que por efecto De radiación Se vio Digamos Afectada Pero No digamos Mayormente Perfecto Vimos Dos unidades Más La de respaldo Que acudió A esta emergencia Si bueno Como es de costumbre Nosotros obviamente Tenemos que estar Asegurando El abastecimiento De agua Se despacharon Dos unidades De ataque Y fue unidad De la primera Y segunda Compañía Y la unidad De abastecimiento De la segunda Compañía Bien digo Que en el fondo No fue necesario Porque el agua Que mantenían Ambos carros Tuvimos Contener La situación ¿Y cantidad De voluntarios Comandante? Treita Bomberos Aproximadamente Acudieron De ambas Compañías Primera y Segunda Compañía Más noticias Hasta ahora Vamos a contarles Que el Instituto De Seguridad Laboral Así Así escuchó Ha informado Que cuenta ahora Ya con una sucursal En línea Donde a través De una videollamada Podrán Comunicarse Con usted Y por supuesto Un o una ejecutiva Mejor dicho Podrán entregarle Mayores datos Acerca de cualquiera De las dudas Que usted pueda tener Los detalles Hasta ahora Para usted A través De la nota Preparada por Nuestro departamento De prensa El Instituto De Seguridad Laboral Informó Que cuenta Con una sucursal En línea Donde a través De una videollamada Podrán comunicarse Con una O un ejecutivo De atención Para obtener Información Y orientación En torno A la ley 16.744 De accidentes Y enfermedades Profesionales Asesoría En trámites Del Instituto De Seguridad Laboral Información Y registro De trabajadores Independientes Y otros La atención Es de lunes A viernes Desde las 8.30 De la mañana A las 13.30 Para esto Debes ingresar Con clave única A sucursal En línea .isl.gob.cl Para consultas Contactarse A la OIRS .isl.gob.cl O también Puedes llamar Al 600 586 90 90 Vamos a continuar Con más informaciones A esta hora Vamos a contarles Que Desde el servicio Agrícola y Ganaderos Se informa Buca atención Para los productores De semillas De papa Papa corriente Principalmente Quienes deben Adelantar Recordemos La inscripción De los semilleros Los detalles Los entrega El SAC A través De un comunicado Recordemos El llamado Principalmente A todos los cultivadores De este tubérculo Los detalles A través de la nota De prensa De Milodón TV Noticias Un llamado Informarse Sobre la reducción Del plazo Para inscribir Los semilleros De papa corriente Hizo el servicio Agrícola y Ganadero SAC A los productores De este tubérculo En el país Esto Tras la publicación De la resolución 6391-2020 En el diario oficial Que establece En 30 días Desde la fecha De plantación El plazo Para realizar La solicitud De inscripción Del semillero Respectivo Ante el SAC Y no 60 días Como se permitía Previamente Esta es una De las obligaciones Que deben cumplir Quienes se encuentren Inscritos En el registro De productores De semilla Corriente De papa Una vez recibidos Y analizados Los antecedentes Para la inscripción De sus semilleros El SAC Otorgará El correspondiente Código de identificación Con el objeto De mantener La trazabilidad Del insumo Teniendo en cuenta Que la producción De semilla De papa Solo puede realizarse En las zonas Que componen El área libre De plagas cuarentenarias De la papa Que abarca Desde la provincia De Arauco En la región Del Bio Bio Hasta la región De Magallanes Una manera más efectiva Que el SAC Y programe Las fiscalizaciones Que verifiquen De manera fehaciente El cumplimiento De los requisitos Que contiene La normativa Vigente Para el rubro En este sentido El encargado regional De protección agrícola Y forestal Del SAC Magallanes Ricardo Ruiz Paredes Aclaró que los productores Que estén cuarentenados O con predios positivos A globo de era payida No deben producir Papa semilla Debido al riesgo De dispersión del patógeno Asimismo Indicó que quienes Deseen inscribirse En el registro Antes de formalizar El trámite SAC tomará Muestras del suelo A fin de descartar La presencia De esta enfermedad En el marco De la pandemia Por COVID-19 Para facilitar Ambos trámites Tanto el de la inscripción En el registro De productores Como el de solicitud De inscripción Del semillero Ya no solo Podrán hacerse En forma presencial En la oficina Del servicio Sino que también Se podrá gestionar Online Vía correo electrónico Con el encargado regional De semillas correspondiente Para conocer en detalle El paso a paso Que deben seguir Los productores de papa Se encuentra disponible En el sitio web Del servicio Una guía que explica En forma sencilla Las actividades A realizar Durante la temporada 2020-2021 Se puede consultar Ingresando a www.sac.cl Sección semillas A continuación Los vamos a invitar A nuestra primera Pausa comercial Siga junto a nosotros A través de Radio Recuerdos 94.3 Radio Milodón En Puerto Natales 101.9 En Porvenir En Punta Arenas 97.3 Por supuesto A través del fanpage De Milodón FM Natales Y por supuesto Canal 46 De Milodón TV Noticias Milodón Comunicaciones Canal 46 De TV Red La correspondiente Pausa de esta hora Y a la vuelta Más informaciones Para usted Estamos presentando Milodón TV Noticias Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Contamos con abarrotes Lácteos Congelados Rotisería Bebidas Licores Útiles de aseo Pan fresco Todos los días Sección carnicería Contamos con caja vecina Donde puedes efectuar Tus pagos de boleta Depósitos Transferencia Retiro de dinero Y recargas Trabajamos con todas Las tarjetas de crédito Y red compra Atendemos con todos Los resguardos sanitarios Para cuidar a nuestros Clientes y personal Horario continuado De atención De lunes a sábado De 9 a 20 horas Domingo cerrado Todo en un solo lugar Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Servicios funerarios san silvestre Una empresa natalina De tradición familiar Al servicio de la comunidad Contamos con una amplia Experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres Para el servicio Que usted requiere En momentos tan difíciles Como empresa Realizamos el asesoramiento En toda la tramitación En la instancia dolorosa De perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa Por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia De Puerto Natales Con más de 30 años De servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y su nuevo local De bulmes Esquina Ricardo Kruger Gran variedad En cortes en vacuno Cerdo y capón Costa, lomorizo y vetado Costilla Cazuela Oso buco En roticería Pollos y gallinas Chorizos regionales Longaniza y costillera Ahumado Y ankihue Destacamos nuestra gran Medidad de cortes sellados Y al vacío De nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte De carga Compra y venta De animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y su nuevo local De bulmes Esquina Ricardo Kruger Servicio Cahuesca Sanidad ambiental Y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia En servicios de Desinfección Sanitización Deserratización Y desinsectación Para el sector público Privado Y domiciliario Entre nuestros servicios Destaca la implementación De nuestro programa De contingencia COVID-19 Que consiste en asesorar En la implementación Y ejecución De los protocolos Para su empresa A través de la venta De productos Como nebulizadores Generadores de ozono Box de sanitización UV Máscaras de rostro Completo Y mucho más Servicios Cahuesca Somos profesionales A su servicio Llámenos y solicite Su visita En forma gratuita A los números Más 56 9 94 80 64 16 Y más 56 9 35 57 96 68 O escríbanos A servicios Cahuescar Arroba Yahoo Punto com Estamos presentando Milodón TV Noticias Muy bien Vamos a continuar Con más informaciones Hasta ahora Por este que está Nuestra sintonía Vamos a contarles Que el equipo PIE Natalis De la corporación Opción Dialogó con nuestro Departamento de Prensa Principalmente conversó Con nuestra colega Jamie Warner Con quienes Vieron principalmente La directora Del programa Viviana Contreras Vieron En qué consiste Esta iniciativa Los detalles A continuación Para usted Por la nota preparada Por nuestro departamento De prensa De Milodón TV Noticias En entrevista Con el equipo PIE Natalis De la corporación Opción Organismo colaborador De la red Sename La directora Del programa Viviana Contreras Nos comentó En qué consiste Esta iniciativa Bueno Nuestro programa Es un programa De intervención Especializada Nuestro El OCA Que trabaja Con Sename Es el Corporación Opción Ya Nosotros Trabajamos Principalmente Con niñas y niñas Adolescentes Menores De 18 Años Preferentemente De 10 A 18 En virtud A la temática Que ingresan A nuestro A nuestro Proyecto Que son víctimas De negligencia grave Abandono Y explotación Ya Nuestros niños Niñas y Adolescentes Presentan Cierta sintomatología Y problemas De integración Algunos Con consumo Problemático De sustancia También Deserción Escolar Y ciertas Prácticas Abusivas Ya Eso Digamos Es nuestro Nuestro Grupo Objetivo De trabajo Se trabaja Junto Con los niños Niñas y Adolescentes El El adulto Responsable Quien se está haciendo Cargo De De Niña y Adolescentes Y también Es muy importante Trabajar con El Intersector Eso es A grueso Modo Digamos Lo que puedo Presentar Respecto Del proyecto A modo General Y hacer hincapié Que nosotros No somos El programa De integración Escolar Se tienda A conjundir Ya nosotros Somos un programa Ambulatorio Proteccional Que trabajamos Al alero De Del Servicio Nacional De Menores Senado El programa Cuenta con El apoyo De una Trabajadora Social Lisset Millalonco Quien nos Habló Del rol Que ella Desempeña En el Programa La labor De la Trabajadora Social Consiste Generalmente En activar La red Comunitaria La directa Relación Que tiene La trabajadora Social También Con la Familia Estar Conectada Directamente Con el Área De Salud Con la oferta Programática También A nivel Comunal Que pueda Presentar Puerto Natales En coordinación Con la Municipalidad Con la Dirección De Desarrollo Comunitario Y con Todas las Redes Existentes En el Fondo Que pueda Ayudar A garantizar Los derechos De nuestro Nive A ayudar A que Que las Familias Tengan Mayor Acceso A la Red Comunitaria Y es Por eso También Estimada Que quisiera Hacer un Incapié En hablar Un poquito También Acerca De nuestro Modelo De Intervención Y de Cómo Nosotros También Vamos Trabajando Los Procesos En el Programa Porque se Interviene Desde un Enfoque Que se Centra En los Derechos Del Niño En el Respeto De la Convención De Los Derechos Ya Desarrollando Acciones De Restitución De Los Derechos Y Reparación Psicosocial Considerando Intervenciones De Carácter Socioeducativo Así Como Psicoterapéutico El Modelo De Opción Generalmente Se Sustenta En Un Enfoque Sistémico Familiar Que Incluye Responsabiliza Activamente A los Adultos Responsables Que Son Parte De Nuestro Programa Efectivamente En Trabajando Con Los Adultos Con La Red Familiar Los Procesos De Intervención Intervención Que Se Van Trabajando También En Conformidad De Los Vínculos Que Vamos Estableciendo También Con La Familia Con La Finalidad De Restituyendo Los Derechos Que Fueron Vulnerados En Su Momento Y Nuestra Estrategia De Intervención Son Principalmente La Intervención Individual También Con Los Niños Niñas Adolescentes Las Intervenciones Grupales A Traves De Talleres De Padres Con Nuestros Adultos Responsables Nuestros Padres O Madres Intervención Familiar También Como Intervención Con Redes Comunitarias Como Lo Mencioné Anteriormente Ese Es Como El Trabajo Generalmente Que Hace La Trabajadora Social Activamente Con La Psicóloga Que Somos La Dupla Psicosocial Del Programa La Dupla Está Compuesta Por Una Trabajadora Social Y Una Psicóloga Y En Relación A Esto La Psicóloga Liliana Navarro Nos Habló Del Trabajo Que Ella Realiza En El Programa Hola A todos Mi nombre Es Lilian Bueno Como Dijiste Yo soy La Psicóloga De Equipo Pie Natales Mi Labor Principal Es Trabajar En La Etapa Diagnóstica De Los Adolescentes De Sus Familias Y Más Que Nada Realizar Las Apreciaciones Clínicas Que Requieren Unos Informes Diagnósticos Que Pueden Ir A Tribunales O Informes Diagnósticos Individuales Que Puedan Ser Requeridos Dentro De Las Carpetas Individuales Nuestra Labor También Dentro Del Ámbito Psicológico Es Realizar Las Contenciones En Crisis De Nuestra Familia Nuestros Niños Niñas Y Adolescentes En El Cual Vamos Realizando Una Contención Un Soporte Y Un Apoyo Y Refuerzo Emocional En Los Procesos En El Cual Estamos Actualmente Así Que La Labor Del Psicólogo Es Complementaria También Como Indicaba Lisette Como Duple Psicosocial De Despejar Todos Los Nudos Críticos Y Tratar De Apoyar En La Restitución De Derechos De Nuestros Niñas Y Adolescentes El programa Cuenta Con Dos Educadoras Alicia Vargas Y Cristina Gómez Si Como Bien Decía Somos Dos Educadoras Del Programa Las Cuales Trabajamos Directamente Con Los Adolescentes En Los Enfoques De Derecho También Realizamos Como Decía Alice Talleres Grupales Con Nuestros Adolescentes Y Voy a Darle La Palabra A Cristina También Para Que Pueda Complementar Un Poco Más Sobre Nuestra Labor Más Que Nada Complementar Nosotros Trabajamos En Triadas También A veces Se Hacen Duplas Lo Que Quiere Decir Que A veces Trabajamos Tanto Educadoras Juntas Tanto En Talleres Pero También Se Complementan Junto Con Nuestras Colegas Como La Psicóloga La Trabajadora Social Dependiendo De Las Temáticas Que Vayamos Trabajando Mes A Mes También Hay que Recalcar Eso Siempre Estamos A la Vanguardia De Lo Que Pudiese Estar Presente Hoy En Día En Nuestro Sistema De En Nuestro Sistema País Siempre Nos Estamos Capacitando Viendo Que Nuevas Formas Que Nuevas Temáticas Podemos Nosotras Implementar También Recalcar Que Las Educadoras Hacen Un Acompañamiento En Cuanto A Restitución De Derecho Desde El Minuto Uno En Con Con Trabajadoras Social Y Psicólogas Las Cuales Nosotros Tratamos De Desempeñar Esta Labor Semana A Semana Se Elabora Un Plan De Trabajo En Conjunto Con Nuestras Compañeras De Acuerdo A La Temática Y A Las Necesidades De Cada Familia Cabe Recalcar Que Nosotras Trabajamos Desde Un Enfoque Familiar A Individual Por En De Todas Las Aristas Ya Sea Desde Niño Niña Adolescente Y Nuestros Papás O Adultos Responsables También Se Hacen En Capie Y Se Tratan De Reforzar Y De Llevar De La Mejor Manera En Conjunto Con Nuestras Redes Ya Sea Establecimientos Educacionales Servicios De Salud Y Todo Lo Que Compete Con Ellos Así Que Esa 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 Que Abarca Bastante Temáticas Y En Las Cuales Nos Ha Permitido Crecer También Como Profesionales Puesto Que Es un Equipo Multidisciplinario Al cual Nosotros Nos Desempeñamos Tratando De Llevar En Si La Mayor Satisfacción Usuaria A Las Personas Que Nos Atendemos Al Al finalizar la entrevista, la directora del programa, Viviana Contreras, informó las vías de acceso a este, por demanda espontánea o por derivación de instituciones. Desde fines de marzo están con teletrabajo, intervenciones a través de modalidad online y llamadas telefónicas. Todo esto para continuar apoyando a las familias con que el programa trabaja. Vamos a continuar con más informaciones hasta ahora a través de Milodón TV Noticias, señal 46 en Puerto Natales de TV Red. Vamos a contarles que en el día de hoy se realizó la sesión número 142 del Consejo Municipal. A continuación tenemos un extracto de lo vivido. Recordemos que aún hay algunos ecos de lo ocurrido durante la última sesión del miércoles pasado. Y hoy día, bueno, tampoco fue la excepción. Hay algunas inquietudes que todavía han tenido varios concejales y que se la han entregado, por supuesto, al alcalde de la comuna, Fernando Paredes Mancilla. A continuación, el detalle. Algunas de las declaraciones de los concejales en la sesión del día de hoy. Principalmente en la tabla de puntos varios. Aquí van los detalles para ustedes. Hoy miércoles 14 de octubre se realizó la sesión número 142 del Consejo Municipal, la cual fue transmitida por Milodón Comunicaciones. Aquí podrás ver las intervenciones realizadas por quienes son parte del Consejo. Realizar una consulta respecto de la veracidad de un finiquito que se canceló en diciembre de 2018. Finiquito, indemnización y recontratación de la señora o señorita Caterin Muñoz. En ese... Caterin Muñoz Vidal, entiendo, ¿ya? Esposa del señor Alejandro Velázquez, secretario de la Corporación. ¿Ya? Quisiera saber respecto de ese tema de la veracidad de aquello. Y lo otro, alcalde, que se nos pudiera aclarar finalmente, en relación también al finiquito del señor Velázquez, es de dónde se sacó... del ítem, de dónde salió el dinero para el pago de ese finiquito, de los 43 millones de pesos. Con respecto a la bonificación de mano de obra, que es más conocida como la ley 889, o el artículo 889, desde el 2013 a la fecha, ¿en cuánto se ha visto afectado el pago de esta subvención por mano de obra la Corporación Municipal? Con respecto, porque sabemos que una de las principales aristas que tiene esta ley es de que no puede tener el empleador imposiciones no pagadas, y por ello se ve reflejado de que se produce una reducción también en cuanto al no pago de esta bonificación. Sería importante saber, alcalde, desde el año 2013 a la fecha, han sido los ingresos no percibidos con respecto a este artículo. Alcalde, me gustaría ver también la posibilidad de conocer con respecto en cuánto se ha visto reducido el pago de la subvención escolar con respecto al no pago también de previsión social de cada uno de los funcionarios del área de la educación en la corporación. ¿Cómo? No entendí la pregunta, consejero. El Ministerio de Educación, al no tener pagadas también las cotizaciones previsionales de los funcionarios del área de educación, no ingresa o no transfiere la totalidad de la subvención escolar. Entonces sería importante también, alcalde, conocer en cuánto se ha visto afectado la subvención escolar por el incumplimiento al no pago de imposiciones. Y por último, el último punto, alcalde, que hay de veracidad que una persona fue finiquitada, una persona de apellido Montanares fue finiquitada de la Corporación de Educación con alrededor de 30 millones de pesos. Habría que ver lo que se está haciendo, con los finiquitos, realmente se ha visto que se ha pagado mucha plata, y eso yo creo que es cosa que también hay que analizarlo y verlo bien, porque realmente la corporación, aparte de si está en quebra, en bancarrota, y ahora le vamos a dar el salvavidas, a lo mejor no sé hasta qué punto será, tendría que ver la forma de realmente de arreglar estas situaciones, porque no podemos estar, que una persona se vaya, como pasó con el secretario, y realmente la cantidad de millones que lleva. Yo sé, como dijo usted, que era legal, pero no es ético. O sea, ese sería, más o menos, una apreciación que tengo. Ahora, lo otro que tengo, que también está relacionado casi con lo mismo, es el caso de la radio Viento Sur. Yo no sé en qué condiciones están los funcionarios, porque he visto la ley de transparencia en los colegios, y hay muchos que figuran en los colegios, figuran de diferentes modos. Y realmente uno ve los sueldos de ellos, uno hace la consulta en cualquier radio de la región, y nadie tiene los sueldos que tienen ahí. Yo veo, alcalde, porque eso fue de un proyecto en Montegrande, que fue del Politécnico, está bien, y ahora yo le hago una pregunta, esos sueldos, ¿quién lo está pagando hoy día? Bueno, la verdad que, lo que creo yo que hay, lo que hay que aclarar, concejal, nomás, es que este radio es con fines educativos, y hoy día está al servicio de la salud, y está al servicio también de la educación. Y en ese sentido, obviamente que forma parte de lo quehacer educacional. Entonces, creo yo que la respuesta se responde por sí sola, pero finalmente, hoy día, todas las mañanas, en la radio de Ito Sulta, dedicada a temas educacionales, yo quiero recordar que, cuando no estábamos en pandemia, los alumnos incluso iban a participar de programas, se gira en torno al tema educacional, y en las tardes también, con programas relacionados con el tema de la salud, que es el giro precisamente de esta corporación de educación, A continuación los vamos a invitar a nuestra segunda pausa comercial. Siga junto a nosotros a través de Radio Recuerdos 94.3, acá en Puerto Natales, Radio Milodón 101.9. Radio Milodón también en Porvenir y en Punta Arenas, a través de la 97.3. Nuestra fanpage Milodón FM Natales y el canal 46, tal como lo hemos dicho desde todo el programa, canal 46 de Milodón Comunicaciones, a través de TV Red. Vamos a la correspondiente pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Ya conoces el servicio delivery de carnes natales. Y si le faltó algo más, contamos con abarrotes, productos congelados, lácteos y mucho más. Recuerde que puede utilizar nuestros servicios delivery. Más 569-3940-5292. Carnes Natales. Mercado Patagónico. Minimarket Pachamama. Pachamama 1684. Contamos con abarrotes, lácteos, congelados, roticería, bebidas, licores, útiles de aseo, pan fresco todos los días, sección carnicería. Contamos con caja vecina donde puedes efectuar tus pagos de boleta, depósitos, transferencia, retiro de dinero y recargas. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y red compra. Atendemos con todos los resguardos sanitarios para cuidar a nuestros clientes y personal. Horario continuado de atención de lunes a sábado de 9 a 20 horas. Domingo cerrado. Todo en un solo lugar. Minimarket Pachamama. Pachamama 1684. Condominio Natales de Inmobiliaria Epco. OM Corp. Ubicado en Avenida Costalera Pedro Montt, esquina Yungay. Es un proyecto habitacional, turístico y con identidad local que busca rescatar la historia de Puerto Natales. Ofrece grandes comodidades y espacios en un entorno único y en un ambiente acogedor. Sus edificios de solo 4 pisos, más mansarda, tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios de 35 a 89 metros cuadrados, cocinas equipadas, calefacción central, ventanas de termopanel, parrillas a gas en las terrazas según modelo de departamento, ascensor, piscina cubierta y climatizada, sala multiuso, quincho y estacionamientos. Cotiza online en www.condominionatales.cl O escríbenos al correo marcelamiranda.propiedadesarecheta.cl O solicita asesoría al teléfono más 569-9325-3801 o al más 569-8383-1567. Consulte su modalidad de pago del pie con tarjeta de crédito. Condominio Natales de Inmobiliaria Epco. OM Corp. Construye Epco y vende Arecheta Propiedades. Atención, ofertas en Superfruit. Cerveza importada, Choffer Hoffer, 1,090 pesos. Alimento para mascota, Cachupin, 15 kilos, 10,500 pesos. Comfort Elite Ultra, 1,990 pesos. Nescafé Tradición, 3,990 pesos. Telicton, Las 100 bolsitas, 2,990. Fideos Sanremo y Salsa Alquetti, 1,990 pesos. Detergente Magimatic, de un kilo, 820 pesos. Pag de Pomarola, 6 unidades, 2,680 pesos. Toallitas Haggis, 880 pesos. Jabón hipoalergénico Giselle, 3 unidades, por 1,490 pesos. T-Club, 2,290 pesos. Lomitos de atún al agua y aceite, 990 pesos. Tuco de carne, 890 pesos. Superfruit, 100% natalinos. Salón de uñas, Isabela Nails. Ubicado en Teniente Serrano, 397. Te invita a conocer su tienda renovada, donde podrás encontrar gran variedad de tratamientos capilares, para reparar, nutrir, matizar, y mucho más. También contamos con productos para el cuidado de nuestra piel y accesorios, con todo medio de pago. Horario de atención de lunes a sábado, de 15 a 20 horas, y los domingos, de 17 a 19 horas. Visítanos en Teniente Serrano, 397 Puerto Natales. ¿Y tú? ¿Qué esperas para sentirte aún más bella? Salón y tienda Isabela Nails. Supermix. Siempre pensando en los natalinos, porque contamos con todos los protocolos sanitarios, para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería, con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local, podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración, aseo y limpieza. Productos congelados, lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermix. Carlos Ibáñez, 1652. Estamos presentando... Milodón TV Noticias. Después de la pausa vamos a continuar con más informaciones. Don Eduardo Castillo, quien es el seremisoprogante de salud, entregó los detalles hoy día sobre el sistema Epi Vigila, que nos reportó en total para todo Magallanes 99 casos, de los cuales 81 corresponden a Punta Arenas, 8 para Porvenir y 10 para Puerto Natales. Ponga atención al resumen que entregamos hasta ahora a través de Milodón TV Noticias. De acuerdo al sistema Epi Vigila, reportamos 99 casos, de ellos 81 corresponden a Punta Arenas, 10 a Puerto Natales y 8 a Porvenir. Así, Magallanes registra 10.980 casos desde el inicio de la pandemia. Y en nuestra región presentamos 1.206 casos activos y 9.662 recuperados. De acuerdo a la información de DEIS, hoy se agregan 3 fallecidos a la cifra de la región, llegando hoy día a la cifra de 111 fallecidos. Estos casos corresponden a decesos que ya habíamos informado previamente. Pero lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento de una persona de sexo femenino de 73 años, positiva a coronavirus falleció en el Hospital Clínico de Magallanes. Este caso se ha reflejado en el sistema en los próximos días. Queremos enviar nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, al personal que la atendió, a todos quienes sienten su partida, que es toda la comunidad. Lo decimos cada día. No queremos que el fallecimiento magallánico sea solo una cifra, sino una invitación a la reflexión y al compromiso y al trabajo en tiempos de pandemia. En cuanto a exámenes del inicio de la pandemia, ya se han realizado 61.706, con una positividad que aún continúa en aumento de un 17,79%. Respecto a pacientes hospitalizados, en la red de salud Magallanes tenemos 85 positivos a coronavirus, 71 en Punta Arenas, 11 en Puerto Natales, 1 en Porvenir y 2 en Puerto Williams. De ellos, 62 se encuentran en aislamiento, 20 están en la unidad de pacientes críticos del hospital clínico, y 3 se encuentran en la UTI, en el hospital de Puerto Natales. Actualmente tenemos 21 personas conectadas al respirador, 20 en Punta Arenas y 1 en Natales. A la fecha, la ocupación de ventiladores es de un 59,5%, 25 ventiladores ocupados y 17 disponibles. En materia de fiscalización, ayer martes 13 se realizaron 439 fiscalizaciones, se iniciaron 4 sumarios de personas que no estaban cumpliendo con su cuarentena, siendo COVID positivo o contacto estrecho y debiendo permanecer en su domicilio. Vamos a continuar con más noticias siempre en el mismo ámbito, que tiene que ver con, recordemos, nuestra pandemia, el COVID-19. ¿Qué sucede a nivel provincial? Mayores detalles nos entrega Paulina Barrientos, que nos habla no solamente sobre estos nuevos 10 casos que se han registrado el día de hoy en Puerto Natales, también queremos hablar un poquito y nos va a entregar los detalles sobre residencia sanitaria, quienes están, o cantidad, número, principalmente de quienes están internados hoy día en el hospital local. Recordemos que también hay gente que en algún momento ha sido trasladada incluso a Punta Arenas o a Santiago. Y también sobre barreras sanitarias, los detalles. A continuación, la nota preparada también por nuestro departamento de prensa. Iniciamos el reporte provincial para este día, miércoles 14 de octubre, mencionando que este fin de semana hemos cumplido como comuna un mes de cuarentena y aún diariamente estamos informando casos nuevos. De hecho, la semana pasada reportamos 88 contagios y esta semana ya llevamos 59. Esta situación epidemiológica nos debe llevar a reflexionar de qué forma cada uno de nosotros, instituciones y empresas, estamos contribuyendo para reducir nuestra movilidad y, por ende, el número de casos. Este virus necesita de la gente movilizándose para seguir contagiando. La forma de contenerlos es reducir nuestra salida, fortalecer el autocuidado con el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Este último factor es muy importante de mantener en los trabajos, especialmente en reuniones laborales, a la hora de compartir colaciones y en momentos tan rutinarios como conversar con los colegas. Estas conductas son muy necesarias y representan una parte importante de la cadena de prevención. A esto se suman las medidas sanitarias implementadas, como en el inicio de todo que queda en Magallanes a las 20 horas, la solicitud de PCR negativa y cuarentena de 14 días para el ingreso a la región, la trazabilidad de casos positivos y contactos estrechos y el fortalecimiento de las residencias sanitarias para efectuar un efectivo aislamiento de estos casos, además de la fiscalización de cuarentena y controles en barreras sanitarias. Como lo pueden apreciar, son una serie de acciones que son parte de esta cadena, pero se requiere de todos y todas para lograr el importante objetivo de contener esta pandemia y resguardar la salud pública. De acuerdo al sistema de vigila, se reportan para hoy en Magallanes 99 casos, de los cuales 81 corresponden a Punta Arenas, 10 Puerto Natales y 8 por venir. Es así como Magallanes a la fecha registra 10.980 casos en total de coronavirus. La comuna de Natales tiene desde el inicio de la pandemia a la fecha 630 casos reportados y la comuna de Torres del Paine una cifra de dos casos, lo que da un total de 632 casos positivos como provincia de Última Esperanza. La región presenta hoy 1.206 casos activos y 9.662 recuperados. Respecto a las barreras sanitarias, podemos informar que este martes 3 en el sector de Casas Viejas se fiscalizaron 83 automóviles, 65 camiones, 4 extranjeros, controlándose el ingreso de 243 personas en total. En el puerto se fiscalizó una embarcación con 12 tripulantes y el aeródromo no se registró movimiento. A las fechas se han efectuado 6.454 muestras de PCR y en la comuna de Natales hay 208 casos activos. En el hospital Dr. Augusto Esman se mantienen 11 personas internadas con COVID-19, 3 de ellos en la unidad de tratamiento intermedio. En esta ciudad contamos con dos residencias sanitarias para el cumplimiento de cuarentena. Hoy están haciendo uso de esta estrategia 27 personas. Cualquier consulta sobre estos dispositivos puede escribir al correo electrónico residencia.sanitaria.redsalud.gov.cl o llamar al número 800-726-666. Antes de finalizar, hago llegar un gran saludo y agradecimiento a todos los funcionarios y funcionarias de esta oficina provincial al conmemorarse un nuevo aniversario de la Autoridad Sanitaria, agradeciendo todo el trabajo efectuado en esta pandemia y el compromiso con la salud de la provincia. Reiteramos el llamo a prevenir y autocuidarnos en esta pandemia. En la medida que rebuscamos nuestra movilidad, podríamos ir reduciendo el número de casos y salir prontamente de esta cuarentena. A continuación y como cada jornada, antes de finalizar las noticias, vamos a entregar para usted los datos del tiempo. Climatológicamente, ¿cómo va a estar mañana 15 de octubre? Ponga atención a la nota para usted preparada por Milodon TV Noticias. Para el día jueves 15 de octubre del 2020, según datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, Puerto Natal se encontrará con nubosidad parcial y viento oeste de 70 km por hora. Temperatura máxima probable 15 grados, temperatura mínima probable 3 grados. Mientras que en la comuna de Torres del Paine se encontrará con nubosidad parcial, chubascos débiles y viento oeste de hasta 60 km por hora. Temperatura máxima probable 13 grados, temperatura mínima probable 2 grados. Muy bien, nos despedimos. Agradecemos a cada uno de ustedes por vuestra preferencia. Por siempre, por supuesto, estar a través del canal 46 de Milodon Comunicaciones, a través de TV Red, señal de cable. Agradecer también a quienes están en la sintonía a través de Radio Recuerdos 94.3, Milodon FM 101.9, acá en Puerto Natales, en Porvenir y en Punta Arenas, a través de la 97.3. Y los detalles siempre a través del fanpage de Milodon FM Natales. Nos despedimos. Gracias por vuestra sintonía. Y recuerde que en cualquier minuto más informaciones también en forma rápida, oportuna y veraz con nuestra unidad móvil que siempre está recorriendo Puerto Natales y la provincia en general. Muchas gracias por vuestra sintonía. Nos vemos en cualquier minuto. Todo el acontecer local, regional, nacional e internacional, en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodon Comunicaciones presentó Milodon TV Noticias Por Milodon TV, canal 46 de TV Red. Radio Milodon, 101.9, Puerto Natales, 97.3, Porvenir y Punta Arenas. Radio Recuerdos, 94.3 FM Y fanpage Milodon FM Natales. Milodon TV Noticias Universal C legitimate. reactor.